Ya tenemos en marcha uno de los grandes espectáculos deportivos que se celebran en nuestro municipio. Es el World Paddle Tour. El pabellón Elena Benítez de San Pedro va a acoger la fase final del Marbella Master que da el pistoletazo de salida a la competición. El campo de golf de Guadalmina y el hotel acogieron la presentación oficial con dos de los grandes nombres del circuito. Por un lado el número uno masculino Juan Lebrón. El del puerto de Santa María es uno de los claros favoritos junto con Alejandro Galán. La verdad que nunca me he sido más favorito. Yo siempre me veo como un rival muy duro hacia mis otros oponentes y siempre hago todo lo posible para llevarme el torneo. La verdad que solo pienso en partido a partido y bueno el martes mañana tenemos una dura batalla. También pudimos escuchar a la número 13 Bea González pareja de la número uno Marta Ortega. El circuito femenino. Bueno la primera prueba la verdad es que siempre se coge con más ganas que cualquiera. Después de toda la pretemporada entrenando y trabajando ya hay ganas de ponerlo todo en práctica y bueno yo personalmente hacerlo, bueno Lebrón también que es andaluz, hacerlo aquí en Andalucía en Málaga es una ilusión extra así que pues con muchas ganas y a ver si se da muy bien. Una Bea González que justo antes del torneo protagonizó una de las imágenes curiosas. Demostró sus habilidades en otro deporte diferente al pádel. Gracias. 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 Gracias.